Bueno, en principio muy interesante porque hay muchos colegas, no solamente de la universidad, graduados, estudiantes, sino también han venido representantes de gremios que pertenecen a la provincia y se han acercado y estamos intentando por lo menos ahora hacer un acercamiento en términos de contexto para empezar a meternos justamente en el texto del plan maestro y empezar a decodificar y a ir discutiendo para que en algún momento, ya sea hoy o el próximo encuentro que es el jueves que viene a la misma hora, podamos empezar a construir una producción crítica sobre lo que significa el plan maestro. Y al analizar el contexto en el que surge este plan, este proyecto, ¿qué cuestiones aparecen como más importantes? Bueno, en principio se hizo un análisis del contexto actual, tomando como punto de partida una de las teorías o corpus teóricos que argumenta y sostiene las políticas del gobierno de Cambiemos, en materia educativa, que es la teoría del capital humano, y ahí estuvimos desmenuzando un poquito algunos de los lineamientos, los supuestos de la teoría del capital humano y cómo esa teoría del capital humano relaciona muy fuerte la educación con la economía, una educación que queda subordinada fundamentalmente a las demandas de la economía y una educación que al quedar subordinada va llevando adelante un proceso que podríamos decir de privatización, de mercantilización en la lógica de mercado. ¿Qué sería esto? Eficiencia, la eficiencia, la eficacia, la productividad, la competitividad entraría dentro a formar parte de la lógica educativa que en realidad es una lógica de mercado. Nosotros tenemos que estar anticipándonos, tenemos que estar trabajando para ir tomando, no solamente, primero nosotros tomar conciencia de lo que significa el plan maestro y poder después estar dando una discusión seria y profunda con la comunidad.